... Vamos a decirle a un lugar del mundo donde no saben mucho de nosotros, vamos a decirles que es México y vamos a regresar con la certeza de que pusimos una huella histórica, siendo los primeros mexicanos que fuimos a hacer esto, a la ciudad de Calgary, y a toda esta región del Canadá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!